Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo podcast, a un nuevo episodio de Sin Editar el Podcast. Bienvenidos, gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en un nuevo episodio. Gracias por seguir teniendo la confianza de querer estar con nosotros, de poder estar con nosotros episodio, episodio. Esa es la verdad, agradecemos que tengan ustedes esa amabilidad de poder entrar y estar con nosotros en un episodio más en este caminar. ¿No? Queremos aclarar de que nos hemos dado cuenta, bueno me he dado cuenta, que en los últimos cinco episodios nombraba mal, ¿no? El nombre del podcast suena súper raro, porque en realidad el podcast siempre lo he pensado desde Sin Editar el Podcast, pero no sé por qué en tres o dos, si no mal recuerdo, sí o sí, he dicho Sin Filtro, ¿no? Que al final de cuentas también terminamos siendo un Sin Filtro, pero en realidad se llama Sin Editar el Podcast. Y van a haber veces seguro que me equivoqué y diga Sin Filtro, ¿no? Pero en realidad somos Sin Editar, para que lo tengan en claro es Sin Editar el Podcast de Proyecto 52. Y aquí estamos, aquí estamos para compartir, aquí estamos para hablar, aquí estamos para que cada uno de ustedes se sienta acompañado, ¿no? Y en este día pues tenemos un tema bastante interesante que quiero tocarlo en diferentes momentos. Primero lo quiero tocar en esta oportunidad solo, o sea, conversando simplemente yo. Y en algún momento quisiera traer a alguien más para poder conversar sobre este tema, que es bastante interesante, pero también difícil de tocar, ¿no? Como ya deben saberlo, debe estar en el título de este episodio. El podcast de hoy se llama Me Quiero Suicidar, ¿no? Muchas personas seguramente deben pensar de por qué le pones el título o por qué él dice que se quiere suicidar. En realidad pongo este título porque en algún momento alguien me lo dijo, ¿no? Y es como que lo recordé y dije, hay que poner y hay que hablar sobre el suicidio que tanto aqueja hoy por hoy a la gente, a la sociedad en general, sin despreciar edad, ¿no? Es decir, que cualquier persona de cualquier edad llega a tener un síntoma de querer suicidarse, ¿no? Entonces partamos por el inicio, ¿no? Hace un tiempo hubo una persona que en una charla conversábamos un poco de la vida, de cómo le había ido a esta persona en su vida en general. La persona no era mayor, ¿no? No era tan mayor. Estábamos hablando de una persona de 24 años. Hoy debe tener unos 26, más o menos. Le hablé hace dos años a que tuvimos esta conversación, pero eso me quedó muy marcada, ¿no? Y cuando conversábamos en aquel momento, me contaba todas las penurias de la vida que venía pasando, que venía teniendo. Y en algún punto me dijo, creo que es mejor que me suicide, porque creo que no tengo oportunidades en esta vida, ni siquiera en su vida. En esta vida no tengo oportunidades para nada, no puedo estudiar, no puedo trabajar. Y creo que no valgo, ¿no? En esta vida. Por eso prefiero suicidarme, quitarme la vida. Obviamente el momento fue bastante difícil de conversarlo. Tal vez ahora yo lo puedo contar con una soltura, pero en ese momento la situación era complicada para esta persona. Y obviamente conversamos, hablamos. Y gracias a Dios no pasó a mayores, no lo hizo, no se suicidó. Pero déjenme decirle que no eran simples amenazas, sino que ya tenía un historial de haberse intentado matar un par de veces a esta persona y que no iba a ser raro si lo hubiera vuelto a intentar y que en algún momento lo hubiera conseguido, ¿no? Entonces, yo me puse a pensar que a mí también en algún momento se me pasó por la cabeza, ¿no? De acuerdo, quiero decir, yo nunca, digamos, nunca pensé en eso, nunca he creído que... No, sí, lo he pensado. Es más, yo tenía pensamientos muy depresivos de decir creo que a nadie le va a afectar si no estoy en esta vida, a nadie le va a afectar, digamos, si yo me muero, digamos, ¿no? Yo lo pensaba cuando era un adolescente, ¿no? Cuando era una persona bastante apartada de los demás, muy retraída en mí. Y bajo esta intención, pues, yo muchas veces pensé eso, ¿no? Pero nunca llegué a intentarlo de manera ya concreta, pero sí llegué al punto de imaginarme, digamos, ¿no? Mi velorio, así yo en un cajón y el lugar vacío, ¿no? Sin que nadie me llore, sin que nadie me recuerde, porque simplemente en algún punto pensaba que no tenía una importancia en mi vida en general. Y eso me recordó a este joven con el que conversé hace un par de años y él me comentaba, ¿no? Esta situación de quererse suicidar porque pensaba que la vida no le tenía un sentido, no tenía su vida en sentido y que haga lo que haga, no iba a poder cambiar el rumbo de su vida, ¿no? Y bueno, pues, bajo esta letra fría de pensar de que solamente los jóvenes hoy por hoy son los que intentan o buscan o piensan en el suicidio, interiorizándonos un poco más, nos damos cuenta que el suicidio no solamente pasa por la mente de personas jóvenes de entre 10 y 20 años, sino que es bastante alarmante cómo se da a cualquier edad, ¿no? Es bastante alarmante que hay niños pensando en suicidarse y hablo niños menores a 10 años. Hay estadísticas en internet que ustedes pueden buscarla tranquilamente donde se darán cuenta que hay menores de edad de 10 años o 9 años para abajo que ya piensan en un suicidio concreto en este tiempo porque en su cabeza pasa que han sido abandonados y que por ende no merecen una oportunidad de la vida, ¿no? O sea, me abandonaron, entonces yo no... Si me abandonaron es porque no importo, ¿no? Porque no valgo. A las personas adolescentes de entre 11 y 20 años es esta misma crisis existencial de decir a mí nadie me va a querer, nadie me va a amar, tener problemas bastante fuertes también. Y a las personas mayores arriba de los 20 años, un poco más grandes, ya jóvenes adultos, si quieren ponerlo, y adultos, también les pasa por la cabeza pero desde otro ámbito, ¿no? Entonces en cualquier parte de la etapa de tu vida puede llegar a suceder de que pienses esto, de que pienses en un suicidio porque pienses que no es importante tu vida, que no es importante lo que te pasa, que no es importante lo que te está sucediendo, que la vida no te ha dado una oportunidad, que para qué me creo Dios si al final de cuentas a nadie le importa lo que me pasa, si Dios no me bendice, si Dios no, nada, ¿no? O sea, entonces empezamos a entender que que la persona tiene muy poco valor por su vida porque muy pocas veces le enseñaron que él vale para algo o para alguien en este caso. Si nosotros entendiéramos el amor infinito que Dios tiene por nosotros, no pasaría por nuestra cabeza el hecho de intentar o siquiera pensar suicidarnos porque nosotros entenderíamos el valor de la vida ni siquiera hablando solamente desde el término cristiano, si quieren ponerlo así, sino hablando inclusive desde la misma vida que tenés una oportunidad para vivir y alcanzar y lograr cosas extraordinarias, aunque hoy por hoy las cosas no te estén saliendo, no significa que el día de mañana las cosas no te vuelvan a salir bien o no te vayan a salir bien. A veces nos rendimos muy rápido con nosotros mismos y pensamos que la única opción o la única salida es no estar en este mundo y pensamos en matarnos. Pensamos que eso que me sucede va a determinar el resto de mi vida y que no existe un más allá de lo que me sucede hoy y que por eso yo ya no quiero vivir esta situación y prefiero acabarlo ahora. Ya es lo que les digo, no le damos el valor o no le damos la importancia a lo que Dios, ya hablaron en un término más cristiano, a lo que Dios ha pensado para tu vida. Pensamientos de bien tengo para ti, dice la palabra, todos los días. todos los días sale el sol para justos y pecadores. Es porque tal vez hoy no te va bien pero mañana te puede ir bien. Tal vez en este preciso momento no te está yendo bien pero de aquí de aquí a unos cuantos, unas cuantas horas te va a empezar a ir bien. Tal vez de aquí en un mes te va a empezar a ir bien. Simplemente debes aprender de lo que estás pasando en este momento. Ojo con esto y tampoco estoy diciendo que hay las personas que quieren matarse simplemente lo hacen porque tienen baja autoestima o porque les va mal. No, hay problemas gravísimos que te pueden orillar a pensar en un suicidio, una violación, alguna enfermedad terminal que te está haciendo sufrir físicamente. Algo extremadamente complicado que vos realmente no veas una salida próxima te pueden orillar a pensar o inclusive a intentar suicidarte y digas me quiero suicidar porque no vale la pena seguir viviendo. Pues déjame decirte que aún pase lo que pase aunque tuviera pasado la peor situación en esta vida todavía sigue valiendo la pena vivir. Todavía sigue valiendo la pena luchar e intentarlo. Todavía sigue valiendo la pena luchar junto a Dios para salir de esto. Porque nosotros pensamos que es fácil decirle a alguien sabes que no te suicides tranquilo las cosas se van a arreglar pero lo que yo te estoy diciendo hoy es poco a poco poco a poco paso a paso irás reconstruyendo tu vida que tal vez está destruida tu corazón que tal vez está destruido porque alguien te abandonó alguien te dejó una pareja tu familia y pensás que no valies que a nadie le vas a importar a Dios le importás por eso es que poco a poco hay que reconstruir nuestra vida desde las cenizas desde lo más profundo Dios te restaura porque Él te alcanza su mano para rescatarte de la oscuridad y las tinieblas que puedes estar viviendo para decirte que eres importante para Él y eres muy valioso para Él para decirte sabes que yo pensé en ti desde siempre y siempre quise hacer cosas maravillosas contigo dame la oportunidad déjame bendecirte en tu vida no penses que solamente eso que tú crees es lo que más vale no hay muchas otras cosas que yo tengo para ti y Dios quiere tomarte de la mano y hacerte caminar y en las dificultades cuando no puedas caminar levantarte entre sus manos y caminar contigo y cruzar un desierto Él quiere eso contigo pero es poco a poco es un proceso no pienses que de un día para el otro vas a levantar y decir hoy no quiero hoy no quiero matarme hoy me encuentro bien hoy no me siento agotado hoy no me siento con depresión poco a poco en un proceso sano y santo porque tú vales porque tú eres la persona más importante para Dios y porque Él quiere cosas maravillosas contigo y tal vez hoy estés pasando momentos dificilísimos complicados pero al final donde tal vez tus ojos no los pueden ver en ese camino que vas hay una luz hay una esperanza mañana pasado mañana tal vez de aquí una semana tal vez de aquí un mes pero poco a poco no te rindas sigue no te rindas camina levántate esto no es una oportunidad de muerte en tu vida tiene que ser una oportunidad de vida de testimonio de decir Dios me sacó y me levantó de lo más profundo donde yo ya estaba casi muerto donde ya me faltaba nada para matarme Dios me dio la oportunidad y me mostró cuán valioso yo era Dios tiene planes y pensamientos de bendición para tu vida no lo olvides eso ha sido todo por este podcast por este momento por este episodio muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes que están escuchando esto si te ha servido compártelo si crees que alguien necesita escuchar este mensaje compártelo porque es un tiempo de compartir y de bendición para todos nos vemos hasta una próxima oportunidad bendiciones paz y bien chau